¡Hola, Póraro! Crone y Harry han desaparecido. Una mañana en Villa Porón Porón. ¡Se supone que hoy nos vamos de pesca! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby, despierta ya! ¡Nos vamos de pesca, ¿recuerdas? ¡Bobby! ¡Ay, he pescado otro! ¡Bobby, has pescado muchísimos peces! ¡Ay, debe ser mi día de suerte! ¿Por qué no habré pescado ni uno? ¡Ay, tengo hambre! ¡Hemos traído pan! ¡Ah, ah! ¿Bobby, tú no quieres un poco? Gracias. ¡Oh! ¿Te has comido todo? ¡Lo íbamos a compartir! Lo siento, era un trozo muy pequeño. ¡Ay, cómo has podido! ¡Crua, crua, crua! ¡Las ranas cantando están! ¡Toda la familia canta esta canción! ¡Ay, voy a cantar más bajo, por favor! ¡Canta noche y día esta melodía! ¡Oh, sí! ¡No te he enseñado el nuevo baile que he inventado! ¿Quieres verlo? ¡No, quizá luego! ¡Crua, crua, crua! ¡Alaras cantando! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Bobby, lo siento! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Está rota de verdad? ¿Por qué no me responderá? Supongo que su cámara es más importante que yo. Ahora que lo pienso... Bobby es realmente fuerte, come un montón y no aprecia mis canciones. No creo que nos llevemos muy bien. Definitivamente ya no puedo seguir viviendo en casa de Bobby. ¡Me marcho ya! ¡Adiós, Bobby! ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¡Crom! ¿Qué sucede? ¿Ha pasado algo? ¡Crom! 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 ¿Entonces Porora se enfadó contigo solo por gastarle una broma? ¡Eso no estuvo bien! ¡Crom! ¡Crom! Si quieres mi opinión, yo creo que Pororo y tú no os lleváis muy bien. ¡Crom! Parece que lo que a ti te gusta no le gusta a Pororo. ¡Crom! Y cuando quieres hacer algo, Pororo no te deja hacerlo. ¡Crom! 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 Y por eso creo que no os lleváis bien. Yo me voy porque tampoco me llevo bien con Poby. ¿Quieres venir conmigo? ¡Crom! ¡Crom! ¡Solos nosotros dos! ¡Será divertido! ¿Qué te parece? ¡Crom! ¡Vámonos a algún lugar donde podamos hacer lo que queramos! ¡Crom! 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 Creo que no nos llevamos nada bien. Así que he decidido mudarme de casa. ¡Que te diviertas sin mí! ¡Adiós! ¡Harry! ¡Crom! 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 Pororo. No habrás visto a Crom, ¿verdad? Se fue de casa después de pelearnos y no lo encuentro por ningún sitio. ¿En serio? Harry también se ha ido. ¿Harry también? Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré. ¡Crom! 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 Crom, estar contigo es mucho más divertido. ¿Tú qué opinas? ¡Crom! 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 ¿Qué pasa, Crom? ¡Crom! ¡Oh, increíble! ¡Qué bien lo haces! ¡Crom! ¡Crom! ¡Cachán! ¡Oh, Crom, Crom! ¡Oh, no ha sido nada! Por ahí viene Tom Tom, el dragón volador. ¡Ah, llego tarde! Pororo estará esperando. ¡Crom! 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 ¡Anda, son Harry y Crom! ¿Qué están haciendo? Sí, Pororo, debo darme prisa. ¿Qué? ¡Harry y Crom han desaparecido! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Oh, Tontón! ¿Estás bien, Tontón? Sí, Pororo. He venido a devolverte el libro que me habías prestado. Pero, ¿qué hacéis todos aquí? Estamos buscando a Harry y Crom porque han desaparecido. Los acabo de ver camino de aquí. ¿En serio? ¿Dónde los has visto? Por allí. Iba a montaña arriba. ¿Por qué han subido allí? ¿Eh? Está nevando. Creo que hoy va a nevar mucho. Debemos darnos prisa y encontrar a Harry y a Crom. ¡Oh, está nevando mucho! ¡Crom! Hace frío. ¡Oh, Crom! No puedes lanzar una bola de nieve sin más. ¡Me has asustado! ¡Oh, Crom! ¡Crom! ¡Oh, Crom! ¿Estás bien? Debemos seguir y encontrar un sitio para descansar. ¿Qué es eso de ahí? ¡Crom! ¡Es una cueva! ¡Oh, menos mal! ¡Descansaremos un rato! Ha anochecido, pero no ha parado de nevar. Esto está muy oscuro, Crom. ¿Verdad? ¡Crom! ¿Y si aparece un monstruo? ¡Crom! ¡Ay! Tengo frío y miedo. ¿Y si volvemos a casa? Harry, habías cogido frío. Acaba de comer. ¡Vaya! ¡Hobby es el mejor del mundo! ¡Oh! Ya no puedo volver. No después de la carta de despedida que dejé. ¡Debo ser fuerte! ¡Cantaré una canción! ¡Crom! 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 ¡Las ranas cantando están! ¡Toda la familia canta esta canción! No quieres cantar. ¡Cantemos juntos! Cabalgando hacia el oeste, una yegua me encontré. No tenía nombre. ¡Crom! ¡Crom! ¡Pollo, oyo! ¡Crom! ¡Vas a coger catarro! ¡Jeje! ¡Pollo, oyo! ¡Crom! ¡Crom! ¡Au! ¡Croa, croa, croa! ¡Canta la rana con pasión! ¿Eh? ¡Crom no está! ¿A dónde ha ido? ¡Crom! 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 ¡Ah! ¡Pollo, oyo! ¡Me has asustado, Croa! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 ¡Ha faltado poco! ¡Crom! ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? ¡La entrada está bloqueada! ¡Ay! ¡Crom! ¡Esto es todo culpa tuya! ¿Por qué has salido de la cueva? ¡Crom! 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 ¿Qué? ¿Qué es? ¿Porque estaba cantando? ¡Ah! Lo que importa ahora es... ¿Qué vamos a hacer? Los amigos caminaban sin rumbo en busca de Crom y Harry. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Son las huellas de Crom! ¡Sus huellas nos llevarán hasta ellos! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Las huellas acaban aquí! ¡Crom! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Ahora qué hacemos? Esperad. ¿Ah? Estoy oyendo algo. ¡Por favor, ayuda! ¿Ah? Parece la voz de Harry, sí. ¡Es por aquí! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué podemos hacer? ¡No hay quien lo mueva! ¡Oh! ¿Y si nos quedamos aquí para siempre y no podemos volver? ¡Pobby! ¡Ah! ¡にな тысяч! ¡Pobby! ¡Hola, chicos! ¡Croby! ¡Uish! ¡Uh! ¡Groff! 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 ¡Pobby! ¿Estabas asustado? Te he echado de menos. Yo también, Harry. Menos mal que los dos estáis bien. Pororo y Pobby estaban muy preocupados por vosotros. Está bien. Siento haberme enfadado contigo. ¿Estabas preocupado? Lo siento. Tranquilo. Siento no haber sabido cómo te sentías. ¡Pobby! ¿Pero cómo nos habéis encontrado? ¡Hemos seguido las huellas de Cron! Y hemos oído tu voz, Harry. ¿En serio? ¡Pobby es el mejor amigo del mundo! Hoy, Cron y Harry se han dado cuenta una vez más de lo importantes que son sus amigos.